Pues es sencillo y lo que luego es más difícil es ejecutarlo cuando gobiernas como ha tenido ocasión en estos casi dos años el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias que ha sacado, si no recuerdo mal, una sola norma de todas las proposiciones que llevaban o propuestas en el programa electoral. Por tanto, de fiar claro que no es. Yo, si me dejas cinco segundos de inicio, de análisis, digamos, me quedaría con estos tres flash. Primero, a mí me sobró el tono nuevamente del ITU más de en general todos los políticos. Yo creo que por ahí se siguen equivocando en general todos. Es cierto que unos más que otros, pero el ITU más y más, valga la redundancia, cuando se trata de sacar muertos, se equivocan totalmente. Es cierto que el primero que provoca y saca la mecha es Pablo Iglesias, pero ahí también algunos cayeron y yo creo que eso es un error. Faltaron propuestas concretas, pero no de las promesas como brindis al sol que hemos dicho, sino propuestas que a la gente le interesa en economía, en salud, en sanidad, en trabajo, para los autónomos, todo esto se habló poco. Y bueno, sí vi una derecha más coheccionada. En este caso, vi a Ayuso, que estuvo muy bien sacando los datos ciertos por los que Madrid, yo ya dije en este mismo programa hace unas semanas, que creo que las cosas dentro de lo que es un Estado, en fin, con la pandemia que estamos sufriendo y la crisis económica a consecuencia de la misma, pues como nunca antes habíamos vivido, sin embargo, se está manteniendo con unos ratios más que, bueno, favorables o positivos para la economía que todavía sube.